Los auténticos del escenario Con la voz que guía y encanta ¡Más salidas al lado! Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy me olvidaste ya de mí Sigo así, nada de mi amor, yo no sé lo que pasó Sigo así, nada de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de esta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, tu recuerdo solo quedó Solo recuerdos quedan de aquel amor Y pensar que contigo yo aprendí lo que es amar ¡Ay, ay, ay, en que China! Ahora baila con la calidad de Producciones Efraín Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy me olvidaste ya de mí Con gratitud y cariño Con gratitud y cariño Con gratitud y cariño Para las engreídas de Hans Y Orelita Y Lister Tania Y por supuesto Para su sobrina Marisabel La bella Sí o no Sergio Salinas Bailamos, bailamos, bailamos así Una más, una más Gracias amigos de Pomadamba Piscodamba Ahí está la gente de Casca Bailando, gozando Así